Y ahora es momento de centrarnos en la actualidad del mundo del deporte que viene marcada principalmente por el apartado municipal porque tenemos que reseñar que el área de deportes del Ayuntamiento de Motril ya se encuentra trabajando en los distintos protocolos establecidos para poder abrir la piscina municipal cubierta. El primer paso lo deberá de dar el Departamento de Riegos Laborales que tendrá que realizar un informe determinando la capacidad de ocupación tanto de la instalación deportiva como de la utilización de los vestuarios según ha dado a conocer el jefe de servicio del área de deportes del Ayuntamiento motrileño Manuel Soto Molina. Bueno, que también queremos abrirla, pero claro, vamos a ver cómo la abrimos. Yo tengo una reunión el 7 de septiembre con Riegos Laborales del Ayuntamiento de Motril, me iré instalación por instalación y diré, Juan Carlos, Esther, dime cuánta gente puede entrar en este vestuario, dime por dónde vamos a salir y vamos a entrar. Pues la gente dice, ya abre la piscina, ya, pero es que a lo mejor la piscina solo puede tener ocho en cada vestuario. Ah, pues nos vamos a induchar. Nos digo, ¿cómo te vas a induchar? ¿Te vas a induchar ahora? A ver si tú en noviembre y diciembre te vas chorreando a tu casa. Entonces, todo eso tenemos que verlo. La idea es, en cuanto tengamos el mes de septiembre, empezar ya a todos los protocolos que tengo a Rodri y a Prado, venga a hacerme los protocolos que lo han cambiado ya diez veces, porque cada vez te dicen una cosa, te dicen otra, y una vez que estés tú establecidas, empezar. La pretensión y la intención que se tiene por parte del área de deportes es poder abrir de nuevo la instalación deportiva en el mes de septiembre o principio de octubre, una vez que se conozcan los informes que se tienen que realizar por el departamento destinado en el Ayuntamiento motrileño, según reseña Daniel Ortega, concejal de deporte. La idea es esa, pero también es lo que dice Manuel, que según lo que nos digan la gente de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Motril, y según las pautas que nos den, pues tendremos que actuar. Nosotros no podemos actuar a espaldas de lo que nos diga Sanidad. La idea es, como dice Soto, más ganas que tenemos nosotros de que haya actividad deportiva, pues si es que es de lo que vivimos, es de lo que nos mueve, porque por eso estamos en el área en que estamos, pero claro, hay que llevar unas pautas y tendremos que cumplirlas, todos tendremos que cumplirlas, y si la piscina se abre pero tiene que estar con menos usuarios de lo normal, pues tendremos que llevar esas actuaciones así. De igual forma, se tiene la pretensión por parte del área de deportes de poner en marcha las escuelas deportivas antes de que finalice el mes de septiembre, una vez retornado a la actividad normal en los centros educativos de Andalucía. Y nos vamos a una actividad deportiva que va a tener lugar este próximo fin de semana, en un punto distinto a Motril, pero con una presencia masiva de deportistas de la costa tropical, porque tenemos que reseñar que este fin de semana se va a celebrar en la provincia de Málaga el Campeonato de Andalucía Absoluto al Aire Libre de Atletismo, un campeonato que va a contar con más de medio millar de deportistas de diferentes puntos de Andalucía. Será en Torremolino en doble jornada y con la presencia de algo más de medio millar de atletas, sede de la primera gran prueba del calendario andaluz y nacional tras la vuelta a la normalidad y cumpliendo con todas las normas y protocolos establecidos por Sanidad para este tipo de evento. Entre los atletas motrileños que van a estar presentes y que tienen opciones de subir al podio, hay que destacar al mediofondista Alejandro Estevez, que parte con el mejor tiempo en la prueba de los 800 metros y que de mantener el buen estado de forma en el que se encuentra en la actualidad, debe de optar a una de las medallas. También es una de las opciones, ya al partir con la mejor marca en 1500, Benamar de Yal. En lanzamiento de disco también se tendrán opciones de subir al podio y mejorar su marca de la temporada que logró en Motril José Lorenzo Hernández Parrionuevo, igual que en la prueba de longitud, el almuñequero Darío Bruzón Salado, que parte con la segunda mejor marca. En el apartado femenino, Claudia Estevez, en esta ocasión, participará en la prueba de 5000 metros. De igual forma, se tienen opciones en altura con la herradureña Unai Estancef. La mayor representación femenina estará en la prueba de lanzamiento de jabalina, donde contaremos con tres representantes. La mejor clasificada hasta el momento es Zoe Roca, que parte con la tercera mejor marca andaluza del año. Además, en esa prueba estarán Laura Ortega y Miranda Pérez. Estas dos últimas también lo harán en la especialidad de peso. Estos son algunos de los atletas que van a estar presentes en el campeonato de Andalucía absoluto que se celebra en Torremolino. El club náutico fue escenario en el día de ayer de el acto de clausura de las diferentes actividades relacionadas con el mundo de la vela que se han celebrado en los últimos días. Regatas tanto de la especialidad de Optimix como de SNAI, un trofeo que se encuentra patrocinado por la empresa motrileña Estructura Gallego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!